Hola hola, bienvenidos a mi segundo unboxing hoy vamos a ver una edición especial de Star Wars Rogue One en Blu-ray, en 3D, Steelbook, no sé qué vamos allá ahí está, llegó de Amazon hoy día se demoró bastante, salió el 28 de mayo y de hecho había mandado un correo a Amazon porque no me llegaba ayer mismo, y llegó, pero bueno cosas que pasan ya está casi abierto nada más por aquí por aquí venía del Amazon Italia, quizás por suceder esto fue un regalo de un regalo de cumpleaños yo estuve en abril bueno, no importa la cosa es que llegó más tarde que nunca aquí está es una edición Steel bonita como ven ahí sale todo en enfoca, 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 enfoca no enfoca en la descripción en italiano todo esto pero para esto es un cartón que se saca así que está lo mismo no tengo nada para abrir esto, así que lo voy a abrir con los dedos 19 esta edición viene con el 3D yo no tengo para reproducir 3D nunca me llamaba mucho la atención el 3D pero no existía la versión Steelbook sin... permiso sin 3D entonces entonces tuve que comprar esta y no era para nada caro además que yo colecciono estas ediciones de la saga de Star Wars entonces me tenía que comprar esta bien ya está aquí no hay más asqueroso fuera de aquí aquí la tenemos tengo un cartoncito entonces hermosa esta caja de no me sirves que tal está? bonita eh? entonces vamos a ver que contiene mmm lo que esperaba la película la película multi-región lo cual es bueno porque como lo compré en Italia quizás podía ser región B ahí tenemos el artwork aquí tenemos el disco bonus y la película en 3D que no creo que pueda verla nunca porque no tengo donde y para estudiar la imagen pero me interesa tener la película y los bonos claro está y bien es básicamente eso está bueno la edición si le interesa comprarla por por Amazon en Amazon de Italia está como a 23 mil pesos o sea super barata si aquí la edición normal en Chile vale no sé 26 mil la edición normal caja de plástico entonces ahora he completado la colección hasta el momento de Steelbook que tengo por aquí ya tengo episodio 1 episodio 2 episodio 3 episodio 4 episodio 5 6 y 7 así que así que por fin y ahora a esperar que salga bueno el episodio 8 esto es donde va aquí así que bueno eso espero que les haya gustado ahí pongan likes a la consulta no sé y ojalá pueda hacer más unboxing pero el problema es que no me han llegado nada más no tengo cosas que me lleguen así que o por ahí más adelante quizás quién sabe bueno espero que les haya gustado mucho nos vemos en otro vídeo